En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al Gran Espíritu. Domingo 29 de julio del 2018. Tenemos el Día del Humano Eléctrico. Ox e Elkin 172 de los 260 kines o días del Solkin. Acabamos de tener el Eclipse Lunar. Todavía la energía se siente. El Año de la Luna, las emociones pueden estar a flor de piel, sentirlas, pero no consentirlas. El 11 de agosto tenemos otro Eclipse Parcial. Los Eclipses son agentes de grandes cambios. Con el tono 3, numerología maya, los tres puntos, eléctrico Ox en maya, vinculamos la polaridad, activamos el servicio para alcanzar el propósito de la onda encantada de Oc, el perro. Ser leales a nuestro camino, amar incondicionalmente, reconocer a los compañeros de camino, compartir, pero evitar apegarnos. Y lo hacemos a través de la energía de Ebb, el humano, el sello maya número 12, prestando atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Ebb, el humano, nos recuerda el libre albedrío. En esta experiencia poseemos el libre albedrío. Podemos hacer lo que queramos, pero ser conscientes del camino y responsabilizarnos de las decisiones que tomamos. La mayoría de los seres humanos tomamos decisiones basado en lo emocional. Somos seres emocionales. Los anuncios, todos juegan con nuestras emociones. La música, cómo nos hace sentir. Sentir las emociones, pero no consentirlas. Esto es importante. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Y toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también hay costos. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. A menudo como que queremos los beneficios de... Por ejemplo, si estás en una relación, hay beneficios, pero hay costos. Si estás solo, hay beneficios y hay costos. En una relación, uno de los beneficios, te sientes acompañado. Mucha gente le encanta estar con personas. Personalmente me gusta estar más solo. Esta es mi manera de compartir y todo. Sí comparto, pero soy una persona más solitaria. Y eso a mucha gente le cuesta, ¿verdad? Pero de alguna manera, bueno, procuro ser leal y procuro ser asertivo. Entonces, estar en una relación es lindo compartir con alguien. Es el beneficio, pero el costo es tu libertad. No es lo mismo que estar solo, sola. Yo no lo veo como soledad, yo lo veo como libertad. Me encanta mi libertad. Que puedo hacer de alguna manera como yo quiero. No tengo que andar avisando, diciéndole a alguien, pidiendo permiso. Y cuando estás solo, el beneficio es que tienes la libertad y puedes hacer muchas cosas. Pero si no estás acostumbrado a estar solo, lo sientes como soledad y te puedes sentir mal. Y pobre de mí, tu mente. Entonces, costo-beneficio. Recordar, hoy es un buen día. Se pueden dar decisiones importantes. El humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. En aquello que nos enfocamos, crece. Si nos enfocamos constantemente en problemas, adivinen qué vamos a recibir. Problemas. Si nos enfocamos en soluciones, soluciones. Si el vaso está a la mitad, lo ves medio lleno, medio vacío. Esto es bien importante porque la mayoría de las personas no nos damos cuenta y nos perdemos. Nuestro enfoque es nuestra realidad. Los días humanos, usualmente la gente hace lo que quiere. A veces no se recomienda mucho hacer juntas o cosas así porque es el libre albedrío. Y en directa proporción, como le decimos a las personas, qué hacer. Vamos a sufrir porque cada quien hace lo que quiere. El tono 3 en numerología maya, los tres puntos, ox, eléctrico, es la santa trinidad. Es vincular el par de opuestos. Tenemos la dualidad y vinculamos. Estamos aquí para unificar. Es activar el servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Estamos para servir. Ayudar de alguna manera. Cuando decidí hacer esto, algo que era muy importante cuando estaba haciendo mi cambio, tenía que hacer algo que me gustara, que no gustara que amara así con pasión, como un hobby. Lo estoy haciendo. Segundo, que pudiera crear un sistema donde me pudiera sentir un poco más libre en el aspecto de no tener un trabajo, bajo un espacio, el internet, de gran ayuda. Y otro era que lo que hiciera de alguna manera, que yo sintiera al menos, que de alguna manera ayudaba más que destruía. Porque todo es un enfoque. Para esto, para unas personas es ayuda y unas es como destrucción. Pero al menos que yo sintiera, no me podía engañar. Brindar algún tipo de servicio. Mi intención siempre era compartir esto. Y gracias al internet, encontré una manera de cómo poder, de una manera cómoda en tu teléfono, cuando tú quieras, a través de los videos, verlos cuando tú quieras. Y a lo mejor una palabra te hace reflexionar. Y si te hace reflexionar, tiene el potencial de cambiar tu vida, porque si aplicas lo que te hace reflexionar, y no lo... tu vida puede cambiar. Entonces, para mí eso es importante. Hay muchas gentes, por ejemplo, que se ganan la vida de diferentes maneras. Y es maravilloso. Para mí es importante que ame lo que hago, que de alguna manera ayude. Y gracias al internet, y esto he encontrado una manera de poder sostenerme al menos. Para mí la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que me puedo sostener yo mismo a través de estos medios, y saber que nada me falta. Vivo muy simple, pero nada me falta. Y bueno, siento que es parte del propósito de la vida, porque la mayoría nos perdemos. Entonces, activar el servicio, brindar servicio. No hay mayor llamado a una palabra de aliento, apoyar. Yo agradezco infinitamente nuevamente a todas las personas que me han estado apoyando en esta transición. En verdad, su palabra, su apoyo, de alguna u otra manera, me ayuda y es muy lindo. Me siento muy conectado, muy bendecido. Y la mayor batalla de un guerrero de luz, de una guerrera de luz, no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos. Y mucha gente, ¿qué? ¿Cómo? Sí. No nos conocemos, es realmente aprender a trascender el ego. El ego no es malo, el problema es de que, pues, todos somos egos y controla nuestra vida, tiene una función. Pero no somos las posesiones, el dinero, son papeles. Un guerrero cuestiona con inteligencia la información. Cuestiona, no me creas, no le creas a nadie. Si te resuena la información, adelante, toma lo que te sirva, lo que no, suéltalo. La espada del guerrero es la mente y es tan importante aprender a manejar nuestra mente a través de la meditación, del arte. Nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, porque la mente crea una personalidad, un ego. Y sentimos que nuestro valor es las posesiones, el carro, la ropa, la marca. ¿Qué son las marcas? Es ego. Miren qué tan caro esto, eso. Porque no hay necesidad realmente de poner para que sepan que es una marca y eso. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de eso, los caballitos de polo, ¿no? Las playeras polo, cuando yo era joven. Me acuerdo que era como lo máximo, ¿no? Y querías tener tu playera que trajera el caballito acá, ¿verdad? Para que dijera, wow, ¿no? Pues tiene dinero, las percepciones, ¿verdad? Y luego pasó el tiempo y comenzaron a ser el caballito más grande. Y ahora hay unas que caballos como de este tamaño. O sea, en verdad, ¿no? Pero bueno, así es. Entonces, es parte de... Entonces, hay que trascenderlo. Si queremos evolucionar, si no te puedes perder en la ilusión, ¿qué pastilla quieres? ¿La roja o la azul? Tú puedes perderte en la ilusión como todos, pero vas a seguir repitiendo y eventualmente vas a tener que evolucionar. Es como quedarte tercero de primaria todo el tiempo por tus amigos y porque te gustan los huevos y eso. Y te vas a perder de lo demás. ¿Cuántos años nos vamos a pasar repitiendo? El guerrero ensombra impaciencia, aguerridos. Esta energía, aún en luz, es un tanto así fuerte, puede ser agresiva. Son muy autodisciplinados, intrépidos, valientes. Un buen día para enfrentar los miedos. Uno piensa que una persona valiente, los que vemos en la película Braveheart, corazón valiente con el Mel Gibson, esa película, me acuerdo, como me gustó por un tiempo, como él era fiel a lo suyo y todo. Pero sentimos que alguien valiente carece de miedo, o sea, no tiene miedo. No, todos tenemos miedo. La diferencia es que la persona valiente, el guerrero, reconoce el miedo y una vez que lo reconoce, lo enfrenta, porque al enfrentarlo desaparecen. Es la única manera que desaparecen los miedos, enfrentándolos. Un buen día para enfrentarlos. Y si no los enfrentamos, el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar. Todo lo que vivimos es para nuestra mejoría de alguna manera. Así sea una crisis, así sea una enfermedad, así sea una pérdida, y eso, creas o no, puede crear una línea de tiempo que se da para que se cree otro. Yo, por ejemplo, al salirme de aquí, o sea, si no hubiera sido por ciertas personas realmente con las que cero vibración, gracias a ello, si no, no lo hubiera hecho. Entonces, como que lo positivo se vuelve, lo negativo se vuelve positivo, lo positivo, negativo, y eso es una danza, ¿no? Es como la historia del granjero, ¿no? Que perdió un caballo. Y todas las personas del pueblo, ¡guau, qué mala suerte, no?, perdió su caballo. Luego regresa el caballo y trae una yegua. Entonces, ¡guau, qué buena suerte, un caballo gratis! La yegua salvaje, el granjero trata de domarla, se cae y se rompe una pierna y todos queman la suerte, y luego llegan, es el tiempo de guerra. Llegan para reclutar personas, pero no se lo llevan porque tienen la pierna rota y todos, ¡guau, qué buena suerte! Entonces, ¿ves? Así es, no hay bueno ni malo. O sea, lo que pensamos que es malo, no es malo, pues bueno, en ese momento se ve así. Lo maravilloso de esta experiencia, pero una vez que la empezamos a entender más, es como un juego y nos damos cuenta que es un maya, que es una ilusión. Y siento que los hermanos mayas nos quisieron dejar un mensaje con su nombre. Estamos en el tercer peldaño, transitando de la onda encantada de el perro, que es la lealtad, y nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, no hay otra. Se nos condiciona ser leales a los demás, y qué lindo, pero ser leales a nuestro camino. Amar incondicionalmente, aprender a poner límites, amorosamente. La gente, como seres humanos, tendemos a abusar. Si no ponemos límites, la gente tiende a abusar. Si has estado en una relación abusiva, que sientes que abusan, es porque lo permites. O sea, no es la culpa de la otra persona. Simplemente ponte un límite, no los puedes cambiar, pero sepárate amorosamente. Personalmente es lo que yo hago. Yo no trato ya ni entrar ni en discusiones con personas que sé que, mira, pues, se nada más gasta saliva. O sea, ya es como... O sea, ya ni palabras, ya nada más los ves y... Ya, bendito sea, sigue tu vida y yo la mía. Esa es mi manera. Yo no digo qué es la manera, pero hay mucho desgaste con ciertas personas. ¿No has estado así con personas que...? Es más, creo que les aman discursos. Como en las telenovelas, que no llegas a ningún lado y te... Pero todo el mundo se calienta. Yo creo que sienten como un... Una carga de adrenalina o algo. A mí no. A mí me gusta más estar en paz. Entonces, para mantener mi paz y armonía, ya he visto ciertas discusiones. Sí, lo que quieran. La gente ya piensa lo que ya piensa de ti. O sea, no los vas a convencer. Yo pensé antes, no, es que si los hago ver, las razones y les explico. No, es más, más se enojan cuando se dan cuenta que están equivocados. Y el ego, no, no. Así es. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocerte a través de una sabiduría ancestral, visita factormaya.com, archivo pdf y video. Conoce la tendencia de tu dualidad, cómo integrarla, tus dones, desafíos, propósitos. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar. Los mayas, una cultura enigmática, nos dejaron un legado maravilloso. Desaparecieron, no se sabe por qué, pero dejaron sabiduría y ahora estamos empezando a entenderla y a utilizarla. La actitud infinita por su atención, los reconozco, valores, respeto, luz, paz, amor, salud, abundancia y sobre todo, entendimiento en su camino. En la que es, Kamanikualam, al servicio planetario. Ayun Hunapkú, Eva Maya, Emma Ho.